Buenos días, mi nombre es Diego López del despacho Martínez de Echevarría y en este vídeo os vamos a hablar del procedimiento monitorio. Bien, para empezar os voy a dar una breve definición de lo que es el procedimiento monitorio y por qué está tan a la orden del día. El procedimiento no monitorio es la vía más rápida que tiene, la vía judicial más rápida que tiene el acreedor para el reclamo de una deuda a su deudor. Hay que poner atención en qué deudas son reclamables bajo este procedimiento y qué deudas no y las que son reclamables son deudas dinerarias líquidas, es decir, que tengan una cuantía determinadas, que se sepa esa cuantía, vencidas, eso quiere decir que la deuda, el deudor se ha pasado de la fecha límite para hacer frente a esa deuda y exigibles, exigibles quiere decir que sean obligatorias para el deudor. ¿Cuáles son las particularidades que tiene el procedimiento monitorio? Bueno, las particularidades que tiene el procedimiento monitorio son que el demandante, es decir, el acreedor puede presentar esa solicitud de requerimiento de pago al letrado de la Administración de Justicia sin tener que ayudarse de abogado y procurador. Si esta cuantía es superior a la cuantía que se pide, es superior a 2.000 euros y el deudor se pone, entonces sí que ambos tendrán que hacerse cargo tanto de abogado y de procurador. Hay que decir que también se puede hacer esta solicitud voluntariamente con abogado y procurador. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que a la hora de hacer esa reclamación en costas no se puede repercutir, salvo la excepción de las comunidades de vecinos, que la ley de propiedad horizontal sí que dice que pueden repercutir estas costas. ¿Qué documentación hay que entregar? Bueno, pues el procedimiento monitorio es muy flexible y es otra de las ventajas que tiene, también con los documentos que hay que entregar. Tienen que ser documentos que demuestren ese nexo de unión entre acreedor y deudor y, además, demuestren que existe esa deuda. Desde cualquier tipo de documento, como albaranes, como facturas, en los que aparezca la firma del deudor o un sello o algo que le identifique. Aunque sea muy flexible, hay que tener en cuenta que lo que entregaremos en esa solicitud de requerimiento de pago va a condicionar toda la práctica de la prueba y el procedimiento posterior, por lo que es recomendable que se sea todo lo preciso posible mientras se pueda. Bueno, ¿dónde tenemos que hacer esta solicitud de requerimiento de pago? Bueno, pues existen dos vías, tanto la presencial como la telemática. La solicitud de requerimiento de pago presencial se hace ante el decanato o ante el servicio común de registro y reparto. Esta solicitud debe hacerse en el decanato del domicilio del deudor. Y, si también se puede hacer de forma telemática, se debe saber que existe un servicio de presentación de escritos de manera online. ¿Qué tasas judiciales se deben de abonar? Bueno, pues esa es otra de las ventajas del procedimiento de monitoreo. Porque en el caso de las personas físicas, y si la cuantía que se pide es menor de 2.000 euros, no hay tasas judiciales, está exento. Y en el caso de las personas jurídicas, pues a partir de 100 euros. ¿Qué posturas puede adoptar el deudor frente a esta solicitud de requerimiento de pago? Bueno, pues una vez que recibe la notificación de esta solicitud de requerimiento de pago, el deudor tiene 20 días para oponerse o adherirse. Si el deudor paga voluntariamente, es decir, se adhiere a la solicitud de requerimiento de pago, pues entonces el demandante tiene que notificar a la oficina judicial de que ya se ha realizado el pago de esta deuda para que se termine el procedimiento. Si el deudor se opone y la cuantía es superior a 2.000 euros, tiene que hacerlo asistido por abogado y procurador. Y entonces a continuación empieza un procedimiento diferente, depende de si la cuantía es inferior a 6.000 euros. Si la cuantía es inferior a esos 6.000 euros, el juez cita a las dos partes a practicar la prueba en una única vista y dicta la sentencia. Y si es superior a 6.000 euros, entonces le da un mes al demandante para presentar una demanda y se siguen los pasos de lo que es el procedimiento ordinario. Existe una tercera postura que puede tener el deudor, que es desobedecer el requerimiento de pago sin oponerse. Bueno, en este caso el juez cita sentencia y no se practica ni prueba, ni vista, ni nada y le incoa o a pagar la deuda o no. Una vez que se ha demostrado que existe esa deuda, hay que decir que el juez puede hacer valer este procedimiento ejecutivo mediante la ejecución forzosa, es decir, que el juez puede embargar los bienes del deudor que sean necesarios y los menos lesivos para que haga frente a esa deuda y pague al deudor. Espero que os haya sido de utilidad. Gracias por ver la clase de hoy, el despacho Martínez Echevarría, especializados en este tipo de procedimientos, por si os es de interés. Muchas gracias y un saludo a todos.